Ustedes, vamos a dar inicio a esta clase. Antes de preguntar cómo está el sonido, el video. Buenas tardes, sí se escucha bien. Igualmente se ve bien. Se escucha bien, ingeniero. A ver, yo estoy con el parlante muy bajo. Voy a alzar mi volumen. Ya, a ver si me repite, por favor. Alguien me contestó, no le pude escuchar bien. Si repite, por favor. Geniero, así se le escucha. Igualmente sí se puede apreciar la presentación. Ya, ok, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Haciendo un recuento de la última clase que fue ayer, justamente. Ayer en la tarde habíamos visto unos videos en los que hay unas estrategias de mercado. Recordarán ustedes, ¿no? Tres tipos de videos. Uno de ellos hacía referencia a las marcas más conocidas. En el caso de Toyota, explicaron cuáles eran las principales estrategias que ellos habían utilizado. Había otro video de Benetton, un solo video de Benetton. Había una empresa de café, otra de fabricantes de jugos de frutas. ¿Sí? Y el tercer video, bueno, se me fue de la mente. Fueron tres videos que lo habíamos visto, que ustedes también lo tienen en sus... las direcciones electrónicas. Les he puesto a través del WhatsApp. Voy a subirlos al grupo EVA para que también los tengan, ¿no? Puedan estar allí. En algún momento también los puedan ustedes bajar de ser el caso. Con toda esta parte, hemos cerrado ya la unidad 2, el capítulo 2. Con ello vamos a continuar en lo que consiste, lo que representa el sílabo y que se refiere al estudio técnico. ¿Sí? Recuerden, estamos dentro de la asignatura de evaluación de proyectos y en la primera parte habíamos indicado, ¿no? Que la evaluación, el estudio de mercado correspondía a una unidad, era como un capítulo. Entonces, luego, habiéndose terminado ya toda esa parte, entramos a lo que es el estudio técnico. Estas láminas les había enviado, les había puesto a través del grupo de WhatsApp a sí mismo. Voy a subirlos, ¿no? Posiblemente entre hoy y mañana ya esté colocado en la unidad siguiente, en la unidad 3 de LEVA, para que aquellas personas que necesiten, quieran bajarlo, lo puedan tener. Dando inicio, comenzando lo que es ya esta parte del estudio técnico. A ver, ¿dónde va a pasar? Los objetivos, los objetivos del estudio técnico. A ver, hay personas que están ingresando y me distraigo. Objetivos, conocer, aprender y aplicar las partes y técnicas que se emplean al realizar un estudio técnico dentro de la evaluación de proyectos. Nos vamos a centrar en eso, en la parte técnica mismo, de lo que es el análisis de la evaluación del proyecto. De acuerdo ya al desarrollo que se vaya dando, iremos explicando, y ustedes irán entendiendo, pero todo esto relacionado a la técnica. Establecer la viabilidad técnica de la fabricación de un producto o dotación de servicio, determinando los factores que inciden en el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos necesarios, las instalaciones y la organización para realizar la producción. Entonces, tomen atención a estos factores, ¿no? Esos factores son muy importantes. Aquí mismo voy a subrayar, en primer lugar, el tamaño óptimo de la instalación de la planta para fabricar, para la manufactura de un cierto producto. Y si es un servicio, también tenemos que analizar, ¿no? Si queremos dar un servicio de consultoría, alguien de ustedes desea hacerse consultor mecánico, consultor eléctrico, tiene que determinar si necesita apoyo, cuántos asistentes, tal vez necesite de un grupo de ingenieros que le apoyen, ingenieros de otra especialidad, ingenieros civiles, ambientales. En fin, como digo, pueden haber varias situaciones en las que estamos haciendo referencia, ¿no? Para el proceso de bienes, fabricación de bienes o también de servicios. Recordarán que todo esto, siempre hemos venido mencionando que no solo se enfoca a la parte de manufactura, de fabricación de bienes, sino que todo esto también se aplica a la dotación de servicios, como aquí mismo está indicado. El otro, la localización óptima, ¿dónde vamos a localizar nuestro proyecto, en qué sitio, en qué lugar, en la ciudad, en el centro, en una zona industrial, en el sector rural, en el campo, etcétera. No depende del tipo de proyecto que pretendamos implementar. ¿Cuáles son los equipos necesarios para ello? ¿Qué se necesita? ¿Equipos de fabricación? En fin, depende del tipo de proyecto que nosotros tengamos en mente. Las instalaciones y la organización para realizar la producción. Esto es lo que vamos a ir viendo las láminas a continuación. Según vayamos avanzando, vamos a ir identificando cada uno de estos factores. partes del estudio técnico. Aquí hay un pequeño flujo grama que se debe seguir ese orden, y vamos nosotros justamente a seguir el primer lugar, el análisis y la determinación de la localización óptima del proyecto. no le hago mucha referencia, no entro a explicar cada uno de ellos porque luego vamos a, más bien, punto a punto vamos a ir viendo cada uno de estos factores, uno por uno, vamos a ir analizando y viendo sus características. Luego, el análisis y la determinación del tamaño óptimo del proyecto, puede ser pequeñito, puede contener una máquina, puede contener 10 o puede contener 100 máquinas, dependiendo de la cantidad de productos que nosotros vayamos a hacer. Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. Entonces, si yo quiero producir mascarillas, necesito tela, necesito hilo para coser, necesito los elásticos y voy a hacer con ese modelo tipo elástico, en fin, necesito suministros e insumos, ¿no? para el que van a servir como materia prima para, con todo eso recopilado, poder entregar el producto final. La ingeniería del proyecto identificación y descripción de los procesos, ¿cómo va a ser los procesos que yo tengo que seguir? Recuerden ustedes, ya habíamos visto en el capítulo anterior cuando explicábamos, habíamos puesto algunos ejemplos de procesos, ¿no? bajo diferentes maneras de expresar los procesos, pero ¿qué es lo que habíamos indicado que era un proceso? Era, había un inicio, se realizaban actividades con qué propósito de darle un valor agregado y obtener un producto final, eso era lo que habíamos definido como la parte esta del proceso. A ver, entonces, esto es lo que acabamos de indicar, la ingeniería identificación de la descripción de los procesos y la última parte, la determinación de la estructura organizacional, o sea, ¿cómo va a estar organizado, ¿no? Cuando nosotros conocemos, vemos una empresa, una organización, allí hay funciones que se asignan a cada una de las personas, si hay una secretaria, pues ella realiza las funciones de acuerdo a este cargo, ¿no? Tipear un documento, imprimirlo, entregar a una persona, hacer llamada, recibir llamadas, entonces, es importante esto, que haya la asignación de funciones a cada una de las personas de la organización y así mismo, como aquí nos dice la parte jurídica, ¿no? que requiere para la correcta operación del proyecto, y todo tiene que estar enmarcado dentro de las leyes, cualquier tipo de proyecto que nosotros queramos hacer, hay que cumplir con las leyes, ¿no? Algunos de ellos, estos últimos años se ha añadido otra variable que es el aspecto ambiental, ahora mismo que en Loja se está comentando mucho sobre el asunto este de la cascarilla, alguien quiere industrializar la cascarilla, pero no sería adecuado que vaya al podocarpus, busque todas las cascarillas y las traiga para producir, ¿no? Esto es un atentado al medio ambiente, está en contra de las leyes del medio ambiente, ¿qué es lo que tiene que hacer si quiere industrializar la cascarilla? Pues tendrá que sembrar en algún sitio, en algún lugar, esperar el tiempo para cosechar y luego de eso industrializar, como digo, son, haciendo referencia aquí a la parte jurídica, entonces hay que tener también muy en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Ya ves, cuando yo hablo de proyectos rentables, y que sean, que cumplan jurídicamente, que cumplan con la ley, alguna vez les decía, bueno, alguien puede decirme, yo voy a hacer un proyecto rentable de sembrar la marihuana, que es lo que se conoce, ¿no? Ahora es el Conabis, si bien es cierto, ya está legalizada aquí, pero bajo ciertas normas de control, ¿sí? Tendrán que registrarse en alguna parte, alguien a lo mejor inspeccionará la cantidad de la quien está vendiendo y todo eso, ¿no? Pero, ¿a qué voy? Que también proyectos pueden ser muy rentables, pero tenemos que entrarnos en la parte jurídica. Mediante bloques, la descripción del estudio técnico, que en fin de cuentas, otra forma de presentación, que lo que acabamos de ver y lo de señalar, ¿no? Que estaba también contemplado dentro de los objetivos, el tamaño del proyecto, la localización del proyecto y cómo va a ser el proceso productivo, los procesos, cómo van a ser nuestros procesos, cuáles son las variables que vamos a tener para la determinación del tamaño del proyecto, cuáles son estas variables que hemos puesto aquí. Una de ellas y que es muy importante que viene del capítulo anterior, que es del estudio de mercado en donde nosotros determinamos cuál es la demanda insatisfecha. ¿Por qué vamos a hacer tal cosa? Porque alguien necesita, o sea, no cualquier bien o servicio que nosotros queramos dar tiene que ser porque hay una demanda insatisfecha, alguien no puede cumplir con todo lo que los consumidores necesitan, entonces, ahí es donde está nuestra oportunidad, ¿no? O si no, entraríamos en lo que también en clase anterior les había indicado, les había dicho, como el caso de una fiesta, ¿no? Si hay un pastel, si estaban inicialmente cinco personas, pues habrá que el pastel dividir para cinco, pero ¿qué sucede si llega una sexta persona? Llegó un pariente que a lo mejor no sabía, pero llegó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en ese caso el pastel, el mismo pastel, dividirlo para seis pedazos? ¿Cuánto está tocando en ese caso? Es un pedazo más pequeño a cada uno. La capacidad financiera, ¿no? Uno de los aspectos también muy importantes, puede haber proyectos, quién sabe, que pueden ser muy, muy buenos, pero el asunto financiero, ¿cómo financiar? Si bien es cierto, hay formas de financiamiento y también cuando veamos el siguiente capítulo, hemos de mencionar algunas de ellas, pero ya podemos adelantar, ¿no? ¿Quién puede financiar de una forma? Pueden ser instituciones bancarias, si hablamos de instituciones del Estado, la Corporación Financiera Nacional, el otro, lo que anteriormente era el Banco Nacional de Fomento, ¿no? El llamado Banco, a ver si no fue el nombre, el Banco del Estado, se fue el nombre, el Banco Nacional de Fomento, que era hasta hace unos, unos pocos años, tal vez alguien de los que están en la sala me recuerda. Creo que es Ban Ecuador, ingeniero. Ban Ecuador, sí, Ban Ecuador, correcto, Ban Ecuador es hoy en día, hace pocos años, unos cuatro, cinco años, era el Banco Nacional de Fomento. Y la otra que les decía, la Corporación Financiera Nacional, que son entre las instituciones más conocidas y en las cuales se puede conseguir algún tipo de financiamiento, ¿no? Claro, hay otras maneras también, buscar socios, hacer una compañía, que también vamos a ver cuando analicemos la parte legal de las compañías, hay compañía limitada, es una sociedad abierta al capital en la que los accionistas pueden poner diferentes cantidades de dinero, se actúa legalmente, las utilidades, luego se reparte en base a ese aporte, se puede acudir a la bolsa de valores, se constituye la empresa, la compañía, analizan, hay personas que analizan el riesgo de esto y se puede vender las acciones a través de la bolsa de valores, es decir, hay algunas formas de poder financiar el proyecto, y eso depende de la capacidad, también puede ser si es un proyecto pequeño, quién sabe, el capital necesario, cinco mil, diez mil, veinte mil dólares, ya un proyecto un poquito más grande, cien mil, doscientos mil dólares, y quién sabe, si todavía el proyecto es aún mayor, podemos estar hablando de uno, dos millones de dólares, la tecnología que se va a utilizar, la tecnología como ustedes saben también tiene un costo, puede ser muy barato, si yo voy a hacer algún tipo de producción con procesos manuales, ahí más bien prevalecerá la mano de obra antes que el caso de la maquinaria de la tecnología, pero puedo irme al otro extremo, también tener una tecnología muy elevada, podría robotizar, podría automatizar todos los procesos, y como digo, inclusive llegar a un proceso de robotización donde la mano de obra sea en mínima cantidad y los procesos sean realizados por robots, entonces la tecnología también es otro de los variables muy importantes que se debe considerar. disponibilidad de los insumos, para el ejemplo que les dije hace un momento, quiero industrializar la 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 fue el nombre, la la cochinilla, como es, bueno, quiero industrializar alguno de la la cascarilla, la cascarilla, quiero industrializar la cascarilla, pero no hay insumos, el hecho que haya en el podo carpos no significa que yo puedo ir y traer, mirar todos los árboles del podo carpos para industrializar, puede haber cierta dificultad, la disponibilidad de los insumos, no necesariamente pueden estar a mano, si yo quiero hacer algún tipo de digamos un protector de estos visuales que se está utilizando mucho, pero los insumos tengo que traerlos desde el exterior, puede ser un limitante, una dificultad, no digo que sea imposible, pero el hecho de importar todo ese trámite que necesita me está dando un cierto grado de dificultad de la disponibilidad de los insumos. La siguiente, la localización geográfica, y este es uno de los aspectos aquí en la ciudad y provincia de Loja que más ha influido para el asunto de la industrialización, el caso que se quiera aquí industrializar cualquier cosa, en primer lugar los insumos en su gran mayoría deben venir de afuera, no pueden venir del exterior, lo cual podría hacer a través de los puertos, puertos de Puerto Bolívar en El Oro, puerto en Guayaquil, puerto Nuevo, si a lo mejor es algún otro tipo de insumo, traerlos desde Guayaquil, traerlos desde Quito, en fin, le estoy hablando ya la dificultad del transporte que se tendría, se transforma aquí, se industrializa ese producto manufactura y luego de ello, quien sabe, el mercado otra vez está en Quito, el mercado mayor está en Quito, está en Guayaquil, miren lo que serían, vienen los insumos de Quito, de Guayaquil, aquí se los transforma y otra vez de llevarlos a Quito y Guayaquil, esta la situación geográfica ha sido uno de los limitantes y por los cuales los emprendedores y al menos los emprendedores de un poquito grandes no han querido aquí en la provincia hacer emprendimientos, la estacionalidad de la demanda también es un factor muy importante, no sé si se acuerdan cuando hablábamos uno de los ejemplos más claros de la estacionalidad de la demanda es el ejemplo que puse de los cuadernos para la época de las escuelas y colegios, ese es un ejemplo muy claro de esta parte, la demanda, la venta de cuadernos es muy alta en el inicio de los periodos lectivos, sea en la costa o sea en la sierra, después la demanda decae completamente, así mismo pueden haber otros tipos de productos de manufacturas que tengan la estacionalidad y que yo deba analizar, deba contemplar una situación de ese tipo. Las proyecciones que pueda tener de la inflación y las tasas de interés, bueno esto en el país a raíz de la dolarización del año 2000 hemos tenido ventajosamente una cierta estabilidad macroeconómica, la inflación si bien es cierto en los primeros años de la dolarización fue alta pero la raíz ya cuarto, quinto, sexto año ha ido bajando y más o menos se ha mantenido alrededor de ha habido años que ha estado el 3%, por ahí me parece que alguno subió a un 4%, por ahí otro bajó a un 2%, es decir se ha mantenido en ese orden cuando anteriormente cuando estábamos nosotros con la moneda anterior que era el sucre teníamos inflaciones muy altas inflaciones del 30%, 35%, 40%, la inflación previo a la dolarización se disparó no recuerdo exactamente pero me parece que estaba en el orden del 70%, 60%, 70%, 80% de inflación anual las tasas de interés así mismo si voy por lo que hablé hace un momento la cuestión financiera si voy por la cuestión financiera voy a un banco en este momento las instituciones bancarias de aquí el banco de Loja banco de Pichincha banco de de Guayaquil si bien es cierto la tasa nominal está alrededor del 15% pero suman ahí derechos que hay que pagar un derecho de una cosa derecho de otra cosa un valor de esto un valor del otro en fin de cuentas las tasas para cuando se requiere algún tipo de crédito llega al orden alrededor del 18% con todo este tipo de cosas van Ecuador debe estar un poquito más bajo no sé exactamente pero debe estar entiendo alrededor de un 8 entre un 8 10 10% debe estar al igual que la corporación financiera nacional y la valoración del riesgo todo en la vida tiene un cierto riesgo el hecho de las actividades de estudiar tiene un riesgo de irme a la calle hacer una actividad tiene un riesgo puedo desde que salgo de la casa hay una cáscara de guineo afuera en la vereda puedo resbalar y caerme cruzando la calle un vehículo viene hacia la vereda se subió en la vereda y se va encima todo es un riesgo lo que tenemos que hacer es como aquí mismo nos dice la valoración de ese riesgo poder medir el nivel de riesgo invertir en un proyecto cuyo riesgo sea el menor posible eso es lo ideal esto en cuanto son las variables que se refieren al tamaño del proyecto la localización del proyecto como variables que tenemos aquí en localización del proyecto el primero que es la macro localización yo quiero hacer un proyecto de de la cascarilla para seguir con el mismo entonces a nivel de Ecuador donde podré ubicar ese proyecto donde será más adecuado se me viene a la mente donde se produce la cascarilla en la provincia de Loja macro localización provincia de Loja no va a ser ahí muy adecuado que vaya a ser en Inbabura o en Carchi problemas de transporte etcétera etcétera una vez que he determinado hecho una macro localización provincia de Loja voy a la micro localización entonces donde se da este producto tengo que sembrar para cosechar y poder industrializar en dónde en qué sitio en qué lugar entonces tendré que analizar aquí con la gente con expertos en la parte de agricultura ver si las mejores condiciones tengo aquí en la olla de Loja o tengo en Vilcabamba Malacatos o a lo mejor en el valle del casanga de catacocha hacia abajo quien sabe que a lo mejor allá las características de siembra es mejor entonces yo podría poner la planta procesadora allí justamente en esa zona viendo que tenga las condiciones ahí hay otros factores que en la micro localización que también tengo que considerar si voy a hacer una manufactura necesito los servicios básicos necesitaré de energía eléctrica agua potable comunicaciones teléfonos internet etcétera etcétera miren como ya dentro de de esto ya no es solo un aspecto son ya muchos muchas variables en los cuales yo tengo que considerar vamos esto hicimos referencia en cuanto a la micro localización vamos al proceso productivo que es la transformación de la materia prima e insumos en que transformar en un producto final cuáles pueden ser la materia prima la madera así vimos este ejemplo que hemos puesto muchas veces tengo la madera en tablones en listones y voy a transformar para hacer sillas hacer mesas es parte de un proceso productivo la transformación de la materia prima la identificación y presentación de requerimientos de bienes y servicios entonces que se complementa con la demanda insatisfecha con el estudio de mercado entonces yo identifico cuáles son los requerimientos se necesita construir sillas se necesita construir mesas los procesos como voy a hacer para la fabricación de estos bienes alguna pregunta alguien tiene alguna pregunta estamos de acuerdo bien ingeniero se entiende si estamos está claro veamos algunas definiciones del tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción al año el tamaño del proyecto yo puedo si hablo del 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 sector eléctrico yo instalo una planta de un megavatio digamos una central fotovoltaica de un megavatio para que me produzca tantos miles de kilovatios hora al año estoy identificando el tamaño del proyecto que va a ser diferente si yo instalaría otra planta de 10 megavatios que me va a producir por supuesto una mayor cantidad de energía eléctrica voy a hacer una planta procesadora de aliños que una necesito de acuerdo al estudio de mercado producir 5 quintales al mes 60 quintales al año que otra que a lo mejor necesito producir mil quintales al año dos van a ser diferentes de diferente tamaño el estudio técnico consiste en identificar todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para poder llevar a cabo la producción del bien o servicio que es lo que necesito como recurso para que para la producción si es la energía para energía eléctrica mediante el fotovoltaico entonces los recursos determinación de tantos paneles solares convertidores de corriente continua en corriente alterna protecciones cables terreno bases etcétera en base en la determinación de estos recursos físicos yo podré luego determinar cuáles son los recursos económicos que necesito para la instalación la manufactura no es una función de la ingeniería sino más bien una función de negocios manufactura es la actividad de tomar los insumos es decir la materia prima la materia prima más mano de obra con equipos maquinarias energía puede ser energía eléctrica hoy en día se utiliza procesos productivos con gas natural algunas de las industrias del ecuador en lugar de utilizar la energía eléctrica por cuestión de costos y muchas ventajas más enlumbaron cambiaron el tipo de energía están utilizando el gas natural que es diferente del GLP del gas licuado de petróleo el gas natural sale del proceso de la extracción del petróleo de allí obtienen este gas natural que se lo está utilizando en algunos tipos de industrias y convertirlos en productos tenemos todo este tipo de insumos y todo eso la idea es convertir en un producto final la inversión de una nueva unidad productiva requiere no solamente del aspecto técnico sino también del análisis del negocio primerito el estudio de mercado con el estudio de mercado determino quiero construir mascarillas quiero fabricar mascarillas si voy a con el estudio de mercado a ver cuál es la demanda insatisfecha cuántas mascarillas yo podría producir y además ese estudio de mercado me va a dar las características cómo les gustan las mascarillas de colores blanco negro tomate en fin el modelo de la mascarilla que le cubre una parte de la cara que le cubre toda la cara son ciertas situaciones como ya lo hemos dicho recuérdense que lo podemos determinar a través del estudio de mercado la empresa continuamos con las definiciones la empresa privada invierte para obtener un rédito económico esto es lógico siempre salvo rarísimas excepciones pero la empresa privada que es lo que quiere invertir a propósito de obtener una utilidad y esto es una parte también que como les decía el emprendimiento ojalá todos pudiéramos ser emprendedores al menos en la situación del país en la que está los puestos de trabajo cada día son menores más difícil un puesto de trabajo entonces esto es una el emprendimiento es una buena alternativa no es fácil nada en la vida es fácil pero con todos estos lo que estamos estudiando lo que estamos viendo nosotros podemos determinar ver las condiciones disminuir ese riesgo y emprender en algo tipos genéricos de procesos de manufacturas entonces cuáles son estos tipos podemos tener nosotros en primer lugar aquí estoy haciendo referencia por si acaso aquí estoy haciendo referencia en primer lugar el proyecto se construye por una sola ocasión o en dos o tres ocasiones ejemplo la construcción de naves espaciales ese tipo de proyectos son muy una nave espacial quien sabe en ese tipo se construirá una sola vez en la vida o tal vez en los cien años dentro del periodo de cien años órdenes de producción el siguiente que estoy haciendo referencia a las órdenes de producción elaborar determinada cantidad de producto con ciertas características ejemplo si ahora vamos a fabricar 20 automóviles de lujo de producción limitada entonces esto como órdenes de producción como aquí mismo nos dice solo se fabrican 20 tipos de vehículos en el mundo y no se vuelve a fabricar un solo vehículo más tal vez aquí en esto de órdenes de producción también podríamos nosotros poner como ejemplo el caso de las prendas elaboradas por diseñadores un diseñador de modas hace un vestido y ese vestido es exclusivo entonces ahí las las damas sobre todo tienen una gran ventaja que si se compraron un vestido de esa naturaleza imposible que haya otra persona en la misma fiesta con vestido similar ¿por qué? porque entraría dentro de esto no sería una orden de producción relojes también así mismo hay ciertas fábricas que 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 los que los fabrican relojes mil mil relojes exclusivos y no vuelven a fabricar más en el durante toda la la vida no vuelven a fabricar más relojes excepto esos mil que se los distribuyó en el mundo lotes lotes de 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 fabricación fabricación de un producto similar en grandes cantidades y aquí si ya estamos entrando ya yéndonos hacia el otro lado ejemplos de que podría ser similares en grandes cantidades la la cerveza pilsener la coca cola la pepsi cola para señalar uno de los ejemplos en línea en línea fabricación de un producto de mayor demanda que los demás es igual que una empresa elabora un solo producto entonces que es lo que nos dice aquí y podemos señalar un ejemplo aquí en la ciudad de loja deben haber escuchado ustedes la universidad técnica particular de loja tiene su planta procesadora de lácteos entonces el producto principal de esta planta es el procesamiento de la leche y la pasteurización de la leche nos traen de esta leche de diferentes lugares del oriente del azuay de lo que he visto en mayor cantidad creo que de Gonzálamá también llega alguna cantidad de leche llega a la planta entra al proceso de pasteurización elevan la temperatura después lo dejan caer bruscamente retiran una cierta cantidad de grasas en fin eso estudia más allá la gente los ingenieros que siguen industrias agropecuarias estudian con mayor detalle ese proceso entonces cuál es la parte fundamental de ellos la leche pero adicionalmente en forma complementaria también tienen quesos de lo que retiran de estas grasas que retiran de la leche también lo pueden fabricar a través de todos los procesos del quesillo lo muelen y más cosas todo ese proceso pero como un producto secundario sería en ese caso eso es un ejemplo de lo que nos dice aquí fabricación de un producto de mayor demanda que los demás cuál demanda más la leche cuáles son los de menor demanda los quesos y el último que hace referencia aquí al continuo a ver me olvidé de marcar la la entrada que tomo con el print screen bueno y un proceso continuo una materia prima pasa a través de varios procesos y con ella se elabora diversos productos sin interrupción algo parecido también esto a lo de lotes una materia prima entra a varios cambios hay un valor agregado en cada uno de los procesos y lo que vamos a tener es un proceso un producto final y sin la interrupción si no hay interrupciones en el proceso de fabricación y con esto yo creo como estamos en tiempo hemos terminado las si yo creo que por hoy podríamos dejar ahí no estamos en la lámina hasta la lámina 6 hemos visto antes les consulto si tienen alguna pregunta está claro si ingeniero si se me quedó todo claro ya ok gracias alguien más alguna pregunta tal vez el resto de las personas que están en la sala no ingeniero por mi parte no no ingeniero todo bien todo claro ingeniero ya ok bueno entonces dejemos a ver hay un mensaje acá vemos un mensaje ya ok que está bien entonces por el día de hoy vamos a dejar ahí y nos vemos la siguiente clase creo que es mañana me parece que si no estoy mal bueno la siguiente no me recuerdo bien este momento sí hasta luego cuídense mucho buenas tardes gracias gracias